Vas a ver, vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver, las flores otra vez nacerá, a ver, vas a ver que todo va a estar bien, vas a ver, vas a ver, vas a ver que todo va a estar bien. Hola, bellas almas y amigas de mi existencia. Hoy les voy a contar un poquito de qué se trata Conexión con las Esferas de Luz, nivel 2. En nivel 2 ya vamos a entrar directamente en la práctica de movilización energética a través del canal, no solamente a través de la escritura o la percepción del mensaje, sino que también lo vamos a movilizar por todo el cuerpo y se lo vamos a transmitir a la otra persona. ¿Sí? Primeramente vamos a tratar el tema de qué es la ascensión universal, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo, qué energías se están moviendo. Después vamos a hablar un poco de qué es la ascensión personal, ¿sí? Y cómo, voy a dar como pequeños tips de cómo reajustarse y llevar esta ascensión personal y sobre todo qué es. Vamos a hablar obviamente del nivel anterior, vamos a hablar en más profundidad de qué es ser canal puntualmente. Después vamos a tratar lo que es la conexión álmica entre todos, ¿no? Que es la famosa palabra todos somos uno. Y luego de explicar todo esto, ¿no? De que todos somos uno y de la interconexión que hay entre las dimensiones, en Conexión con Esferas de Luz, nivel 2, vamos a hablar hasta la quinta dimensión, ¿sí? Los seres que lo componen, cómo están compuestas, cómo se integran una con la otra, ¿sí? Luego de explicar esto vamos a ver Pirámide de la Unidad. Pirámide de la Unidad lo que te propone es que trabajemos obviamente en unidad con todos nuestros guías. Si ya hiciste el nivel o no, sabés que tenemos mucha cantidad de guías por encarnación. Y bueno, lo que te propone este seminario es que trabajes con todos ellos juntos en armonía para el otro y para uno, ¿sí? Bueno, va a haber cartas de activaciones, vamos a trabajar con la Gran Hermandad Blanca, vamos a trabajar con los maestros cósmicos, vamos a trabajar con el Reino Elemental, ¿sí? Vamos a trabajar todos juntos en conjunto para abrir y expandir amor. Bueno, después, bueno, vamos a hablar directamente de la canalización energética, ¿sí? Canalizar energía. Y vamos a tener dos prácticas, una que es condensación de energía, ¿sí? Donde condensamos grandes volúmenes de energía para entregar a la otra persona. Y luego voy a explicar escaneo multidimensional. Escaneo multidimensional es una técnica que yo utilizo mucho en las sesiones de conexión o en las sesiones individuales, que es una técnica que recuerdo de Egipto. Básicamente, esta técnica te propone totalmente que te guíes por tus instintos y comiences a trabajar el campo áurico de la otra persona, ¿sí? Haciendo como un chequeo, como una radiografía multidimensional y hacer unas reparaciones dentro de ese campo. Luego de hacer el escaneo multidimensional, voy a explicar de qué se trata un poco la imposición de manos, cómo esto trabaja, quién lo puede ejercer, cómo se puede ejercer, qué riesgos tienes, entre otros. Después vamos a canalizar nuestro propio símbolo energético, ¿sí? De la mano de nuestros guías. Cada uno va a canalizar el suyo y vamos a abrir un vórtice energético para empezar a trabajar con ellos. Esto es puntualmente lo que vamos a ver en conexión con esferas de luz nivel 2. Mayormente dura 3 horas, pero siempre se extiende a 4 a 5 horas. Bueno, también vamos a ver estructura energética de cuarzo. Bueno, ya hablé del triángulo sagrado. También vamos a hablar un poco de la energía toroidal, cómo está compuesta y cómo funciona a la hora de trabajar con energías. Y para finalizar, vamos a hacer una técnica que se llama reestructuración completa de campos, que también se trabaja con estos guías en la pirámide de la unidad, pero a nivel profundo. Se trabaja todos los cuerpos, internos, externos y también multidimensionales dentro de otras dimensiones. Por eso es reestructuración completa de campos. Bueno, almas hermosas, les dejo un besito. Y obviamente, como siempre, se está canalizando información dentro del mismo seminario. Los amo y nos estamos viendo.